A mí me dicen mis manita tentadora Me dice Consuelito, no va a dormir a más Me viento aquí, me viento allá Me dice Consuelito, no va a dormir a más Me gustan López, Consuelito y Catalina A mí me gustan todos los chicas, las demás Me dicen mis manita tentadora Son muy traviesos, yo no sé por qué será Me viento aquí, me viento allá Sácalame un besito, después Dios dirá Me viento aquí, me viento allá Me dice Consuelito, no va a dormir a más Me viento aquí, me viento allá Me dice Consuelito, no va a dormir a más